Este video está dedicado a los miembros del escuadrón de segmento armado de este mes. Si tú también deseas ser parte y apoyarme de una manera más directa en mis proyectos, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Muy posiblemente, y sobre todo si eres fan de los videojuegos de disparos, has escuchado los nombres de Compensador, Freno de Boca, Reductor de Fogonazo y Silenciador. Accesorios que se acoplan en la punta del cañón de las armas de fuego, y cuya función en la vida real es muy diferente a la que podemos observar en medios de entretenimiento. Es por eso que estamos aquí el día de hoy, así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy examinaremos y explicaremos la función de esos accesorios en la vida real. Sí, ya sé que tengo la voz algo ronca. Cabe mencionar que aunque la sección de accesorios tácticos de este canal siempre busca valorar si vale la pena utilizarlos o no, debo dejar en claro que todos estos cumplen una función diferente y puedo recomendarlos al 100%. Tú serás el que decida cuál será mejor para ti y tu equipamiento. Seas parte de una corporación policial, militar, de seguridad privada, tiro deportivo o que solo estés aquí por curiosidad. En ese caso, bienvenido. Y por cierto, no Carlitos XX777, el video no comienza en el minuto 1, 2 o 3, el video comienza en el minuto 0 a la chingada. Por eso tu papá te abandonó. Ahora sí, comencemos. El denominado como reductor de fogonazo es quizás el dispositivo que menos aporta estabilidad a un arma a la hora de disparar. Pero de todos modos, esa no es su función principal. Como su nombre lo dice, está destinado a reducir considerablemente el destello de los gases deflagrados luego de un disparo en la punta del cañón. Destello que si es que has disparado alguna vez un arma de fuego, sabrás que dependiendo de las condiciones de luz, puede llegar a ser molesto, encandilando la vista del usuario y disminuyendo su efectividad natural. E incluso si este es utilizado con algún tipo de visión nocturna, esta será afectada negativamente cada vez que dispares, dejándote en cero de visibilidad cada vez que jales del gatillo. Pero no solo eso, en una situación de combate real con poca luz, estos destellos son sumamente llamativos, delatando la posición del tirador. Un dato importante es que entre más largo sea el cañón de un arma, menor será la cantidad de polvor ardiendo que se ha despedido al final de esta. Y entre más corto sea el cañón, menos su oportunidad dará a que toda la pólvora se alcance a consumir en su interior, lo que se traduce en un destello más grande. Por lo que utilizar este editamento te brindará la oportunidad de reducir enormemente la visibilidad de esa pequeña explosión, utilizando un sistema de aberturas que disipan los gases alrededor del cañón, disminuyendo en gran medida los que salen expulsados hacia el frente y permitiendo que estos se exparsan en el ambiente de una manera más efectiva. Al momento que un arma de fuego es disparada, esta tiende a retroceder hacia atrás y hacia arriba, lo que desemboca en una precisión inestable si no se tiene un buen control del retroceso. Sin embargo, el compensador soluciona este problema parcialmente. Su diseño con aberturas para la liberación de gases en la parte superior los aprovecha para, por decirlo de alguna manera, propulsar el arma hacia abajo, lo que facilita su estabilidad a la hora de realizar disparos automáticos o con calibres de alto poder. Podrías pensar también que este destello podría obstruir la vista del tirador como vimos en el punto anterior, y en realidad esto es verdad. Pero dicha molestia visual no será demasiado grande a comparación de la que sería sin ningún tipo de accesorio para cañón acoplado, por lo que no notarás una diferencia. ¿Qué les puedo decir? Un dispositivo sencillo, barato y funcional. Como expliqué anteriormente, el retroceso de un arma se manifiesta tanto hacia arriba como hacia atrás, siendo esta última fuerza la que más empuje proporciona y la que es más fácil de percibir a la hora de disparar. Aunque es cierto que esta se puede controlar hasta cierto punto con práctica y habilidad, existe un aditamento que facilita enormemente las cosas. El freno de boca, como su nombre lo indica, está destinado a frenar la boca, sí, ya sé que es redundante, la boca del cañón, la cual tiende a retroceder, utilizando un sistema de aberturas a los costados que pueden variar en su forma y tamaño dependiendo del fabricante y del arma para la que está destinada su instalación. Libera los gases de la deflagración de la pólvora de tal manera que proporciona un empuje lateral hacia ambos lados y ligeramente hacia el tirador, lo que empuje el arma hacia adelante, contrarrestando el retroceso del disparo hasta cierto punto. Quiero agregar que debido a la naturaleza de la liberación de los gases con este aditamento, puede ser peligroso estar a un lado de alguien que esté disparando un arma de fuego con esto instalado. Bueno, en realidad siempre es peligroso estar al lado de alguien que está disparando, pero me refiero a que ahora como los gases se liberan en perpendicular al cañón, podría ser alcanzado por residuos de pólvora ardiendo incluso si estás a 3 metros de distancia del tirador, así que hay que tener precaución con esto. Accesorio completamente recomendado. Hola, soy Sierra del Futuro, y con futuro me refiero a dos días después de que escribí este guión, y he venido a interrumpir este video para decirles que el 65% de las personas que miran mi contenido no están suscritas al canal. Puedes pulsar el botón de suscripción ahora mismo y así YouTube pondrá mis videos nuevos en tu página principal y lo mejor de todo es que es gratis. Bueno, ya me voy. Fue solo cuestión de tiempo para que a alguien se le ocurriera la brillante idea de unir un freno de boca con un compensador, obteniendo todos los beneficios que estos aportan en una sola pieza. Este híbrido, el freno de boca compensador, no sé si ese es su nombre original, pero creo que es el más adecuado. Suele ser más caro que el resto de aditamentos vistos anteriormente, pero las ventajas que aporta son indiscutibles. Hay poco que decir al respecto sin repetir las cosas que ya dije. Es una mezcla de los dos últimos accesorios muy eficaz para disipar el retroceso ascendente y hacia atrás de las armas de fuego. Perfecto para realizar disparos en automático y con calibres de alto poder. Hemos llegado al aditamento definitivo para cualquier arma de fuego. Los silenciadores aportan una gran cantidad de ventajas a la hora de disparar casi cualquier tipo de arma, otorgando una reducción de sonido y además por su naturaleza, también aportan las ventajas de freno de boca y reductor de fogonazo, todo en una misma pieza. También debo desmentir que el uso de un silenciador no afecta para nada el daño, la velocidad o lo lejos que puede llegar una bala. Esto más bien es un mito creado por los videojuegos para temas de balance de armas. Todos estos beneficios los obtiene por su estructura interna, la cual consta de varias cámaras interconectadas que liberan los gases de la deflagración de una manera más lenta, lo que evita el súbito destello al final del cañón y debido a la baja velocidad de la liberación de los gases, estos no tienen la suficiente fuerza para empujar demasiado tu arma. Existen principalmente dos tipos de silenciadores, los de cámaras múltiples, que constan, como su nombre lo dice, de varias recámaras responsables de atrapar los gases y liberarlos paulatinamente. Estos requieren un mantenimiento recurrente, ya que la acumulación de suciedad es un problema común debido a los ángulos cerrados en su interior. Y los silenciadores de espiral o de colmena, las cuales someten a giros y turbulencias en sentidos contrarios a los gases de la detonación, anulando en cierta medida su velocidad y presión. Al igual que el otro, su mantenimiento debe ser habitual, pero en estos es mucho más sencillo y rápido de realizar. La única desventaja que veo en los silenciadores es que suelen alcanzar precios bastante altos, algunos llegando a superar el precio de las mismas armas, pero realmente es algo que vale la pena utilizar. Para sacarle mayor provecho a estos es imprescindible el uso de munición subsónica, ya que aunque se mitigue el sonido del disparo, aún se escuchará muchísimo el momento en el que la bala salga expulsada del cañón y rompa la barrera del sonido. En realidad, los silenciadores son un tema súper amplio y muy interesante. Si gustas que haga un video hablando solo de ellos, házmelo saber en los comentarios. Mi veredicto, el silenciador es el mejor accesorio para acoplar al cañón de un arma de fuego. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerda que si te quedó alguna duda al respecto, me lo puedes hacer saber en los comentarios y yo te contestaré con gusto. Sígueme en mis redes sociales para no perderte noticias sobre el canal y participar en algunas encuestas o actividades que realizo en las redes. Y suscríbete para que mis videos aparezcan en tu página principal una vez que los suba. Yo soy Sierra y me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!